¡No hemos penetrado en su blindaje! 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 ¡Les hemos alcanzado! ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos! ¡Su blindaje está destruido! ¡No puedo verlos! 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 no responde. Ellos son nuestros. Han alcanzado la suspensión. Hemos perdido una suspensión. Han dado al tanque de combustible. Suspensión reparada. Vámonos. Les hemos dado. Bueno, más como es. Estamos acabados. Salgan todos aquí.